Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo peor del 2016 y os advierto que hay spoiler y que me voy a explayar. Este año 2016 he leído un total aproximadamente de unos 58 o 60 libros. No sé exactamente cuántos han sido. Estamos ya pasando la segunda quincena de diciembre y ya no creo que vaya a leer nada más. Han sido unos 58 o 60 libros. La verdad es que ha sido un año de lecturas muy buenas. Yo no tengo mucho tiempo para leer y procuro seleccionar mis lecturas con cuidado para no perder el tiempo en libros que no me interesan. Pero normalmente hay algún libro que me decepciona o que no me gusta o tal. Así que hoy voy a hablaros un poquito de las peores lecturas que he tenido este año. Como todos sabéis, Harry Potter y el legado maldito no me gustó absolutamente nada. Tenéis una reseña muy extensa en el canal hablando de él. No me vale eso que dicen que es una obra de teatro y que no podía recoger la profundidad en las novelas porque es una obra de teatro mala, odiosa y horrible. Ya os decía en el vídeo que de lo único que me habían quedado ganas era de releer las reliquias de la muerte y eso fue lo que hice para olvidarme de Harry Potter y el legado maldito. Además, releguí Harry Potter y las reliquias de la muerte y no me leí el epílogo. Lo cerré y lo terminé en donde termina. Nada de epílogo. La verdad es que no me gustó nada y me llevo una decepción grandísima. Tenéis un vídeo extenso hablando del canal. Otro de los libros que he leído este año y que no me ha gustado absolutamente nada ha sido 33 razones para volver a verte de Alice Kele. Tampoco era una novela de la que esperara mucho, pero todo el mundo la ponía por las nubes y como que era una novela de amor maravillosa, sensacional, estupenda, muy entretenida y la verdad es que la leí en verano, que es una época así en la que me gusta leer este tipo de lecturas porque hace mucho calor y hay que leer cosas así más ligeritas y no me gustó nada. Me la terminé por mi extraña inclinación a terminarme los libros, aunque no me guste, pero me pareció una novela horrible con personajes muy planos, muy aburrida y la verdad es que respeto a todo el mundo que le haya encantado, pero es que no lo entiendo porque es que yo solamente tenía ganas de que terminara, la verdad. Es una historia que parte bien y que tiene una buena idea de partida, pero que luego después yo creo que en el planteamiento se va desinflando un poco y me pareció al final la típica historia de amor que ya hemos visto tantísimas veces. Otra de las novelas que no me ha gustado absolutamente nada y también os he hablado de ella en el canal ha sido El misterio de las cabras y las ovejas de Johanna Cannon. La leí yo creo a principios de noviembre me parece, me costó un trabajo horrible y es una novela que yo creo que intenta abarcar demasiado, la autora trabaja con muchos personajes y al final se queda en nada, la trama es aburridísima y te quedas esperando un final y un desenlace que no llega en ningún momento y que es que no tiene giro al final. Estar todo el tiempo diciendo, bueno, es aburrido, pero al final pasará algo, es aburrido, pero al final no pasará algo, pero es que al final no pasa nada. Es una novela horrible, no os la recomiendo nada. Otra decepción tremendísima y esto no es porque sea un mal libro, la verdad, es por la decepción que me ha supuesto y que me ha llevado y ha sido una de mis últimas lecturas y ha sido el Premio Planeta de este año. Todo esto te daré de Dolores Redondo. Ya sabéis que este año había leído la trilogía del Bastán, que me había gustado muchísimo y cuando me enteré de que había ganado el Premio Planeta, tuve muchísimas ganas de hincarle el diente a la novela. La leí hace un par de semanas y ya no es que no me gustara, es indudablemente una buena novela, que está indudablemente muy bien escrita porque Dolores Redondo escribe muy bien, ambienta muy bien, pero la decepción ha sido tremenda. Yo no sé si es que yo esperaba algo que se asemejara más a la trilogía del Bastán, más fluido, con más acción. Esta novela rato se me ha hecho muy lenta, algunas situaciones se me han hecho muy pesadas y mira que me duele tenerla que meter aquí en lo peor del año, pero es que verdaderamente para mí ha sido lo peor del año, sobre todo por la decepción que me he llevado y por las altísimas expectativas que tenía con respecto a ella que se han quedado en nada. Y ya para ir cerrando, deciros que empecé a leer la trilogía de Keira Cass, La Selección, que todo el mundo hablaba de La Selección y digo, mira, estaba en una época de muchísimo trabajo, la pusieron muy barata en Amazon y dije, voy a leerla, que todo el mundo habla de ella y me pareció un horror total y absoluto. No entiendo por qué a la gente le ha gustado tanto y vuelvo a decir que lo respeto, pero es que a mí me parece un montón de mujeres metidas en un castillo peleándose por el príncipe. Por lo visto dicen que es muy feminista y que está cargada de valores feministas, yo no dudo que aparecerán los valores feministas en las dos entregas posteriores o en los libros posteriores, pero la verdad es que no me gustó nada, absolutamente nada, y ni siquiera terminé de leérmelo, que mira que es rarísimo que no me termine yo de leer un libro. Pero la verdad es que no, aunque es un problema mío, porque a todo el mundo le encanta la trilogía de la selección, bueno, la saga de la selección. Y ya por último, mi peor lectura de este año, mi peor lectura y mi peor película de este año ha sido Yo antes de ti, de Jojo Moyes, o de Jojo Moyes, no sé cómo se llama. Ya os lo dije cuando la leí, que me llevé una decepción tremenda, no me gustó nada, pero nada de nada. Al final me parece una historia de amor tópica y típica, con una chica que tiene que ser salvada y al final la tiene que salvar el protagonista masculino, que es que el protagonista masculino no se puede salvar ni él. Me parece al final que todo lo demás está metido de relleno, porque es eso, la típica historia de amor, típica, tipiquísima, con una protagonista femenina insufrible, con unos secundarios que son insufribles, pero insufribles. Y luego, la novela no me gustó, pero dije, voy a ver la película, a ver si veo la película, y yo qué sé, muchas veces te lees el libro, no te gusta, ves la película, la película te da otra perspectiva del libro, y a lo mejor pues le hace ganar puntos, pero vi la película, la película es horrible. Yo no voy a hacer un ranking aquí de mis peores películas del 2016, pero es que la película es muy mala. Emilia Clare es una actriz tremendísimamente mala. Yo creo que en Juego de Tronos no se nota tanto, porque como la vemos un minuto o dos minutos y pasamos a otro personaje, hay un capítulo en el que no la vemos, pero cuando la tienes que ver dos horas en pantalla es horrible, muy horrorosa, y la verdad es que este libro no me ha gustado nada. Ha sido un problema, yo creo, de feeling con el libro porque a todo el mundo le encanta, todo el mundo lo ha flipado con la película, con el libro, todo el mundo es hartado de llorar, pero yo solamente quería llorar de lo malo que me estaba pareciendo. Estas han sido mis peores lecturas de este año, han sido pocas, la verdad, han sido en su mayoría muy buenas, pero bueno, tenía que hablar de ellas. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras peores lecturas de este año, ¿qué opináis de cuáles han sido mis peores lecturas de este año? Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, y si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!